En una industria que cada vez está más llena de lanzamientos, no puedo dejar de preguntarme ¿realmente le damos el valor que se merece a algunos juegos? Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que rotundamente no. Por ello, quería parar un momento de toda esta vorágine de lanzamientos para poder respirar y sacar a la luz un juego que me pareció tremendamente infravalorado. Que como bien sabréis, tanto por el título como la miniatura, no es otro que The Invincible. El cual muchos de los seguidores del canal recordarán porque le hice un análisis el año pasado en su lanzamiento. Análisis que cabe recordar es sin spoiler y bastante objetivo. Por ello, os lo dejaré aquí arriba en la esquina derecha. ¿Que por qué digo esto? Porque para explicaros las claves de por qué me parece un juego tan bueno, voy a incurrir en muchísimos spoilers. Así que a partir de aquí, aunque os agradecería que os quedara ahí, quedáis avisados. Recordad, mi nombre es Mater J y dicho esto, todo empieza cuando despertamos. Despertamos como la doctora Jasna e incrédulos no reconocemos el entorno desértico que nos rodea. Intentamos comunicarnos, pero nadie responde. Así que procedemos a rebuscar entre nuestras cosas para hacernos una idea de lo que está pasando. Gracias a ello descubrimos varias cosas. Estamos en Legends 3, en lo que parece una misión de reconocimiento. Pero hay varias cosas que no nos cuadran, por ejemplo, ¿por qué están estropeadas nuestras comunicaciones? ¿Por qué nuestro equipo se separó de nosotros? ¿O quizás fue cosa nuestra el hecho de separarnos? Sea como sea, nos pondremos en camino hacia el campamento. Y aquí tenemos la primera clave del juego. Una absoluta soledad. Varados en Legends 3, con una pérdida de memoria temporal, aislado y sin comunicaciones, con las únicas indicaciones de un diario que parece ser que hemos escrito nosotros. Con todo esto tendremos que enfrentarnos al desconocido yermo que se nos presenta. Una cosa que me gusta bastante es que aunque no funcionen las comunicaciones, Jasna no dejará de hablar como si estuviera escuchando al otro lado, porque es un hábito bastante usado para sobrellevar la soledad, el estrés y la ansiedad. Así que le da ese puntito para que nosotros como espectadores lleguemos a entender algunas cosas que pueden estar rondando por su cabeza. Dejándoselo de lado, llegamos a otra de las claves del juego. La exploración Al empezar a caminar por Legends 3 descubrimos que si exploramos lo suficiente, sí que tendremos recompensa. Al principio serán algunas cosas que nos evocarán en los recuerdos reprimidos que nos contarán todo lo que ha pasado para entender dónde estamos y cuál es nuestra misión. Pero no solamente quedará ahí, aunque de eso hablaremos más tarde. Os atentaré que algunos de esos recuerdos nos enseñan que pertenecemos a la tripulación de la Libélula, una pequeña nave de investigación de la mancomunidad y que estamos en una misión de investigación porque una de las mayores naves de la Alianza, facción por el tono que nos cuentan, da a entender que no es muy amigable con nosotros, viene de camino al planeta. Por ello tendremos 13 días para descubrir qué interés ha generado registres para semejante despliegue de parte de la Alianza. Volviendo al juego, Jasna se ve atrapada por una tormenta de arena y al despertar sin saber cómo, se encuentra cerca del campamento. Un campamento aparentemente abandonado sin contar un robot bastante inútil. Pero al rebuscar entre sus casetas encontraremos respuesta a una de las preguntas, ¿dónde estaban nuestros compañeros? Ya que nos encontramos con el Dr. Krauta, pero no en las mejores condiciones, ya que está completamente catatónico. Aún así el encuentro sirve para que podamos arreglar nuestro intercomunicador, pudiendo hablar nuevamente con la Libélula. Al comunicarnos, nos responderá Novik, que por si no lo sabéis, es nuestro astronavegador, una forma elegante de decir guía, el cual nos confiesa que nos ha estado escuchando todo el rato. ¿Veis como sí que era útil no solo para evitar volvernos locos el hablar con nosotros mismos? Este nos pone al tanto de la situación. Nuestros compañeros están perdidos, no se han comunicado con él en varios días, y no solamente eso, nos cuenta que nosotros fuimos en su búsqueda más tarde, pero también que dejamos de comunicarnos repentinamente. Todo un misterio que tendremos que ir resolviendo. De hecho, en la búsqueda de los diferentes compañeros, nos encontraremos que cada uno está peor que el anterior. Y gracias a Yarna y sus conversaciones con Novik, iremos recordando momentos con cada uno para hacernos una idea de cómo eran ellos previamente. Hasta toparnos con Marit, la cual, tristemente, encontramos muerta en extrañas condiciones. Y antes de continuar, quiero hablar de lo que yo considero es otra de las claves del juego. Las decisiones. Y es que en cada conversación, cada acción, cada paso que decidamos explorar, todo cuenta. Pero no como contaba con los juegos de Telltale Games, que te ponían un cartelito, personaje random recordará esta acción, y jamás sucedía nada. Realmente aquí sí que cuenta, porque el juego con todo esto va creando un perfil de nosotros. Una forma de ser tanto de la doctora Yarna como tú como jugador, que nos llevará en nuestro camino a poder hablar, conjeturar o entender cosas que pasan a nuestro alrededor o por todo lo contrario, pasándolas completamente por alto. Y estos pequeños detalles, cuando se suman en línea, no solo afectan a la locura de finales diferentes, aunque algunos bastante similares, que tenemos en el juego, sino también para poder entender todo el misterio que nos rodea. Por ello, ¿llevaréis el cuerpo de Marit al cohete? ¿Acompañaréis al doctor Krauta? ¿Arreglasteis el robot del campamento? ¿Le daréis vuestro tanque de oxígeno a vuestros compañeros? ¿Escaparéis del planeta o os quedaréis a descubrir la verdad? Y sí, sé lo que estáis pensando. ¿Acaso este juego no cae en el cliché de que pase lo que pase o elijas lo que elijas, acabes yendo siempre por el mismo camino? Y para ser sincero, debo decir que sí, pero no. Dejadme explicaros. Por ejemplo, una de las decisiones anteriormente citadas, la de escapar del planeta o continuar en la búsqueda de la verdad, nos coloca en un momento donde puedes ir al campamento de la Alianza o a una zona de aterrizaje, siendo una elección con bastante peso aparentemente. Pero hagas lo que hagas, acabarás yendo al campamento igualmente. Pero a diferencia de lo que creí en el pasado, esto sí tiene un impacto en la historia. De tal manera que algunos de los peores finales solo se consiguen si intentaste abandonar previamente el planeta. ¿Veis a lo que me refiero? Hay decenas de conversaciones que dependiendo de qué tan abiertos de mira seamos, podremos acceder a algunas opciones concretas para descubrir no solamente los verdaderos finales del juego, sino también información para entender la historia al 100%. Porque con todo esto, quiero decir que lo más importante de este juego es el misterio y la verdad. ¿Qué es la verdad? Es algo que el juego nos pregunta directa e indirectamente, una y otra vez. Hay un momento de hecho donde nos encontramos con el último de nuestros compañeros en una cueva, la cual dependiendo de cómo le llamemos, responderá de una manera u otra. A un inciso, y es que aquí realmente se siente que este personaje debiera ser Cobalt, ya que es el único que no nos habríamos encontrado por el camino. Pero vosotros estaréis viendo otro nombre porque cuando grabé esto estaba probando diferentes opciones para probar mi teoría. Continuando, tenéis que entender que este encuentro, sea como sea o elijas quien elijas, es realmente imposible. Vosotros habéis caído a una zona difícil de acceso, en un sitio donde nadie más ha llegado, y evidentemente no debería haber nadie más ahí. Pero al abrir los ojos, lo hay. Y acabará por acompañarnos a lo largo del trayecto de estas cuevas. Pero para mí lo más interesante es cuando en este camino le podemos preguntar directamente, ¿Acaso estás aquí realmente? Y la respuesta, aunque concisa, es realmente ambigua. Todo esto pone manifiesto lo que quiero explicaros. Tanto en la obra original, escrita por Stanislawlen, como en esta especie de spin-off hecho juego, para comprender la verdad hay que abrir la mente, y entender que no todo puede ser explicado con las bases que queremos conocer. Y ese es realmente el misterio. Pero, ¿qué ha pasado realmente en Reyes 3? A lo largo de nuestra aventura descubrimos que la alianza ha estado con anterioridad en el planeta, que al igual que en nuestro equipo, desaparecieron todos en extrañas circunstancias. Pero con bastante exploración y uniendo las piezas del puzzle, descubriremos la aterradora realidad. Invincible no tiene ese nombre por la nave con su título homónimo. Se llama así porque el verdadero contrincante al que debemos enfrentarnos hace uso fielmente de esta palabra. Una forma de vida muerta que ha tenido una evolución más larga que los humanos. Teorizando que desde los primeros robots que fueron abandonados en el planeta hace siglos, con órdenes de mantener la posición, fueron creando otras formas de vida para cumplir su misión. Llegando a una especie de miniaturización y optimización hasta tal punto de ser lo que podríamos clasificar como enjambres de moscas. Unas moscas que atacan instintivamente a toda vida terrestre. Dicho esto, sé que alguno estará arqueando la ceja y pensará que no es para tanto. ¿Realmente lo habéis pensado? Un organismo no proteico que se multiplica de forma infinita del que, por lo que sabemos, no necesita de oxígeno, energía ni nada parecido para vivir. ¿Acaso no es realmente invencible? Y por ello, tu siguiente pregunta puede que sea, ¿y cuál es la solución? Pero, solo os diré que a partir de aquí, la pelota os la dejaré en vuestro dejado. ¿Por qué tendréis que buscarla vosotros mismos? ¿Tenderéis la mano a la alianza? ¿Lucharéis contra este enemigo? ¿Huiréis? ¿Intentaréis descubrir sus puntos débiles? ¿O quizás intentéis contactar con ellos? Sea como sea, los 11 diferentes finales y muchas cosas que no os he contado, estarán ahí fuera esperando a que exploreis, descubráis, decidáis y habléis para conseguirlo. Por cierto, no olvidéis de suscribiros, darle like, comentar, que ayuda muchísimo al canal. Pásaros también por la página de Punto de Respawn, que la tendréis en la descripción. Sin olvidarnos de que os dejo en la pantalla con dos vídeos que seguro que os gustarán muchísimo. Yo soy MatRJ, y esto es Punto de Respawn. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!